Música Se ve muy bien morirá como se vuelven los años Música Se ve muy bien morirá como se vuelven los años Y que el sabor amarillo de un infeliz que se cayó Se ve muy bien morirá como se vuelven los años Música Se ve muy bien morirá como se vuelven los años Música Se ve muy bien morirá como se vuelven los años Y que el sabor amarillo de un infeliz que se cayó Música 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 ¡Gracias por ver el video!